Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Brave Ayer Y que por acá te traigo lo que viene siendo 10 nuevos trucos con las paredes de hielo Así que las paredes de hielo chicos, te voy a enseñar hoy 10 trucos que están super super geniales Y que ya sabes que si te gustan pues solo tienes que dejármelo en los comentarios Y apoyar este video con un hermoso like Así que así, dicho todo esto, empezamos El primer bug por acá lo hacemos aquí chicos Es entonces exactamente en la casita roja que está en la montaña Y es que chicos, vamos a crear una escalera con nuestras paredes de hielo Exactamente con 4 paredes de hielo basta para subirnos aquí Obviamente si vas con un compañero pues mira, vas a tener también ayuda Pero que no es necesario, tú solo lo vas a poder hacer Ya que hay una nueva función en las nuevas actualizaciones Que vas a poder colocar las paredes de hielo Cosa que está super genial por acá Y bueno, mi compañero trajo un jet Que nos va a servir para subirnos en la primera pared de hielo Nos subimos a la siguiente y así sucesivamente chicos Ahora pues puedes colocar la cuarta pared de hielo Que bueno, mi compañero por acá me la colocó Obviamente pues estamos con ayuda de nuestro compañero Pero que tú solo también lo vas a poder hacer También mira como saliendo por acá, colocamos la pared solo Bueno, nuestro compañero la colocó aquí También igual Brincamos y ahora saltamos Y como estáis viendo nos vamos a subir aquí en el muro que tenemos Donde finaliza el mapa en la parte de centrosa En la montaña donde está la casita roja Cosa que está super super genial Es un truco que te va a ayudar en altura Para así matar a las personitas que pasen por aquí Cosa que está super genial este bug Y que te recomiendo mucho que lo hagas Así que sí, vamos a pasar con el siguiente ¿Quieres sorprender a las personitas que se ocultan en las casas? Estas de bolseyes de dos pisos Pues mira por acá te traigo este increíble truco Con dos paredes de hielo Pues mira lo que vamos a hacer Colocamos una exactamente por aquí A ver que nos sirva para subirnos A lo que viene siendo las cajas de madera que tenemos por acá Luego la siguiente la colocamos un poquito más hacia arriba Obviamente que desde la caja de madera Podamos saltar y quedar junto a la ventana de la casa Por acá la colocamos Ahora lo que hacemos es que subimos por aquí Subimos a la pared Y luego de la pared saltamos a lo que viene siendo la caja de madera Y de la caja de madera a la pared de hielo Y que bueno chicos Aquí en un futuro vamos a poder renunciar a esas personitas Que quieran como que bueno estar ocultos aquí Y que lo vamos a poder sorprender Ya saben que estas casas pues esperan a las personas que suban por las escaleras Para así matarlo fácilmente Y bueno ese truco te va a ayudar muchísimo Con dos paredes de hielo Vas a aparecerlo Y que bueno vas a poder matar a esos que se ocultan ahí Bueno a esperar que suban por las escaleras Que sea super real este truco Y que te recomiendo mucho que lo hagas Así que si Pasamos con el siguiente El siguiente por acá Es un truco que te va a ayudar muchísimo Cuando las personas pues mira Se encierran Por acá voy a hacer el pequeño ejemplo Con mi compañero Y es que cuando una personita se encierra Pues mira Y tu estas cerca Obviamente no vas a poderle lanzar una granada Ya que obviamente la granada puede Obviamente se pasa de largo Entonces el truco que se tiene de la siguiente manera Nosotros colocamos una pared de hielo aquí Y tu te vas del otro lado Y es que chicos Lanzas la granada Va a chocar con la pared que tu colocaste Y así chicos pues mira La granada va a quedar adentro Y que obviamente tu vas a matar A ese enemigo que se quiera ocultar Cosa que esta super genial Es un truco que yo se que te va a ayudar muchísimo Y que bueno Más que todo pues Esas personitas se encierran Cuando juegan pvp Y que bueno Si estas jugando con granada Pues eso esta super genial Y bueno Obviamente el pvp no se juega con granada Pero que bueno En un caso dado O igual que se quieran ocultar Para curar a un compañero Que se jugando en dúo Pues mira Colocas la pared Y que lanzas la granadita Y que bueno Se la va a comer Cosa que esta super genial Es que si Pasamos con el siguiente Estamos ahora en Pochinot Pues mira Nosotros vamos a colocar Una escalera Con nuestras paredes de hielo Esto es Pochinot remasterizado Va a ser exactamente En la casita Esta que tenemos por acá Tu vas a colocar Estas tres paredes de hielo Así igual Y luego Pues mira Los muros de pared Que tenemos por acá Nos va a servir a nosotros Para poder llegar hasta allá Saltamos aquí Nos vamos ahora Hasta la esquinita Y así chicos Pues mira Saltamos Saltamos Y vamos a poder llegar Hasta donde queremos llegar Que es el techo De esta casita Por acá Aquí saltamos Y como estas viendo Pues mira Vamos a tener una altura considerada Para así poder ver todo Esto alrededor A 360 grados Donde nosotros Vamos a poder disparar Y que bueno Si por ejemplo Que una personita te vea O algo por el estilo Y te quiera disparar Pues mira Tu te acuesta Y ya al momento De que estés acostado Pues mira No te van a poder ver Nadie chicos Incluso no te van a matar Nada por el estilo Y que vas a estar protegido 100% Cosa que está súper Pero que súper genial Es un truco Muy pero que muy fácil De hacer Y que ya sabes Que siempre Que te recomiendo Mucho que lo hagas Así que sí Pasamos con el siguiente El siguiente Por acá Lo hacemos aquí chicos Como estás viendo En Cloud Bueno Yo creo que iba a decir Cloud Tower Lo hacemos en la rata local De Bimasate Exactamente así Colocamos las paredes de hielo Como acabas de ver Ahora nos subimos por aquí Y vamos a saltar Hasta las Bueno Paredes de hielo Y es que Bueno Este truco si Tienen que ser con muchas paredes Tienen que tener de repuesto Para que así obviamente No se te vayan a agazar Al momento de que estés colocándola Una vez estando aquí Pues mira Buscamos la parte Donde podemos colocar La siguiente pared de hielo Obviamente para hacer el salto Y en esta parte de aquí Pues mira Nos queda muy genial Colocamos la pared de aquí Y ahora pues Obviamente muy preciso Agachado Vas a saltar Hasta la pared de hielo Como estás observando Luego obviamente aquí Pues mira No nos alcanza Para subirnos ya A la planta nuclear Es que colocamos otra Por esta parte de aquí A ver Colocamos esta Y ahora si Pues saltamos a esta pared Y de aquí pues Ya podemos Subirnos a la planta nuclear Y que bueno chicos Como están viendo Se va a poder subir A la planta nuclear Solo nosotros Con pared de hielo Pues si Con este truco Que te acabo de enseñar Que es muy Porque muy fácil Como están viendo Tienen que colocar Las paredes de hielo Así como yo las coloque Así que si Vamos a empezar De hielo Que llegue Hasta el pino Que tenemos Al lado de acá Luego de eso Pues vas a correr Por la parte Donde están las escaleras Y que te vas a subir Hasta allá Vale Entonces por acá Corremos Corremos Y llegamos Hasta donde están Las paredes de hielo Aquí saltamos Obviamente Con la mira Por si acaso Te vayas a pasar Del agua Te vayas a caer Y luego de aquí Cuando estés en el pino Pues te vas a rodar Un poquito Hacia la izquierda Depende de donde esté La pared de hielo Y que vas a quedar Volando Y que chicos Pues aquí Pues obviamente Vas a quedar Oculto Como estás observando Es un truco Con paredes de hielo Al igual Después surge Un escondite Que te va a servir En clasificatoria Para que así puedas Salvar puntos Y que obviamente No te vayan a matar Las personitas Cuando estén por aquí Salvar puntos Tú y a tus compañeros Vas a poder disparar Desde aquí Y que vas a matar A muchas Pero que muchas Personitas Por acá El siguiente Lo vamos a hacer En pick remasterizado Y es que se podría decir Que este es uno Bueno De los mejores Y que yo sé Que va a servirte muchísimo Que vas a matar A muchas Pero que muchas Personitas Cuando estés Aquí colocas La pared de hielo Así como acabas de ver Luego nos vamos a subir Obviamente Con el truquito De la mira Para que así nos caiga Bueno Ahora nos pasemos Del agua Y no nos vayamos A caer Ya estando aquí arriba Pues ya vamos a colocar La cuarta pared de hielo Estamos aquí Ahora pues mira La cuarta pared de hielo La colocamos aquí Nos saltamos Saltamos Y que vamos a poder llegar Hasta la terraza Que tenemos En la casa más grande Que está en pick Y que estando aquí Vas a tener altura Y que vas a poder matar A todas las personitas Que pasen por aquí Algo épico Y es que si te notan Que estás por aquí O algo por el estilo Te vas a acostar Y que ya las paredes De la terraza Que tenemos por acá Te van a proteger Y que ninguna personita Te va a poder matar Incluso no te van a poder ver Vas a quedar Aquí arriba Invisible Y inmortal Cosa que está súper Pero que súper genial Es un truco que con cuatro paredes de hielo Lo vas a poder hacer Desde las cajitas de madera Que están en la parte de abajo Recuerda que este va a ser En bermuda remasterizada Ya sabes chicos Que van a las clasificadoras A este truco Y que vas a tener Mucho éxito Para matar A cualquiera personita Volvemos a Centosa Y es que nos dirigimos A esta casa Que tenemos por acá Vas a colocar una pared de hielo Así colocamos otra Y que bueno Con dos paredes de hielo Basta para hacer Ese truco Hacemos el puente Con las paredes de hielo Nos vamos a subir ahora Por la llanta Que tenemos por acá Hasta el techo de la casita Y estando aquí Pues mira chicos Ya nuestro compañero Se ha cruzado Hacia el techo de la otra casa Saltamos aquí Y que bueno chicos Desde aquí agachado Pues mira Vamos a saltar Y vamos a poder llegar Hasta el techo de la casa Como está sucediendo por acá Pues mira Se puede decir Que vas a tener Una altura considerable Donde vas a poder Disfrutar con tus amigos Y que bueno Obviamente Te va a servir incluso Para así matar A personitas que pasen por aquí Y lo más épico Y es que Si hay alguna personita Que esté en el segundo piso De la casa Campeando Pues obviamente Lo vas a poder sorprender Desde la ventana Que vamos a tener por acá Obviamente Es un truco Que está súper genial Te va a servir también En clasificatoria Incluso Todos los trucos Que te estoy enseñando Te van a servir En clasificatoria Ya que obviamente Son trucos 10 trucos Con las paredes de hielo Cosa que obviamente Pues están en las clasificatoria Y que lo vas a pasar De lo mejor Cuando hagas estos trucos Así que si Vamos a pasar Con el siguiente El siguiente truco Por acá Va a ser un truco Que te va a ayudar muchísimo Al momento de que estés En el agua No sé si ya te lo sabía Pero por acá Te lo voy a enseñar O te lo voy a recordar Y es que tú Altymas la patineta Y vas a poder colocar Paredes de hielo En el agua Esto te va a servir Que por ejemplo Vamos aquí Nos empiezan a disparar Nosotros colocamos una pared Y colocamos otra Y que como sabiendo Seguimos en la patineta Y nos vamos a proteger Y que obviamente Para responder A los disparos De los enemigos Pues solamente Te vas a dirigir Hacia un lado Y que bueno Vas a apuntar Y le vas a empezar A disparar Cosa que está súper genial Este truco Que recuerda Siempre tienes que llevar Paredes de hielo contigo Para que puedas hacer Una partida genial Obviamente de lo mejor Es un truco Que es muy Porque muy fácil de hacer Y que obviamente Lo vamos a poder hacer En la parte Donde haya agua Y que bueno Hagan enemigos Del otro lado Como por ejemplo Este truco Es muy porque muy útil En pulgatorio Y acá en pulgatorio Encuentras los ríos Que atraviesan el mapa Y que obviamente Te van a servir muchísimo Este truco Por eso te enseño Cómo hacerlo Y cómo te vas a poder defender Así que sí Pasamos con el siguiente Y el último Por acá Lo vamos a hacer En lo que viene siendo Bermuda Remasterizado Exactamente En hangar En este garaje Que tenemos por acá Vamos con dos paredes De hielo Es muy porque Muy fácil y sencillo Nosotros aquí Vamos a colocar Una pared de hielo Así como lo estás viendo Obviamente esto Para que lo hacemos En la segunda planta Poder subirse Hasta la última Por acá Ahora colocamos La siguiente Bueno dos más O una Si tienes una Pues una basta Para hacerlo Pero más seguro Si tienes otra Pues vamos a colocarla Obviamente Para crear el puente Más alto Colocamos las dos paredes De hielo aquí Y nos vamos a subir Por lo que viene siendo La garita Al momento de que Estemos en la garita Cogemos altura Y desde la garita Vamos a saltar Hasta la pared de hielo Y que bueno Desde la pared de hielo Aquí como estáis viendo No vamos a podernos subir Por eso La primera pared de hielo Que colocamos No va a funcionar Para podernos subir Hasta esta planta Y que nosotros Pues mira Vamos a poder estar aquí Y que vamos a poder Reventar cabecitos A cualquiera Percinita Y que incluso Los que estén en hangar Que suelen caer Percinitas ahí Desde aquí tú Los vas a poder matar Así que sí Por aquí lo voy a dejar Espero que te haya gustado El video Déjame un buen like Suscríbete Y no te olvides Ninguno de mis videos Abóndate Y no hace el link Para que me sigas En Instagram Aguera link Para que me sigas En mi página De Facebook Para decirme Que estoy subiendo Mucho Pero con muchos videos Y si no te quiero perder Ninguno de ellos Solo tienes que seguirme Y dejar tu hermoso like Así que sí Nos vemos Hasta un próximo video Adiós